bueno hola de nuevo acá nuevamente otro videito con este producto que se llama la solución acá ya tenemos los stickers las primeras personas que lo han adquirido no tienen este sticker pero pues se me ocurrió hacerlo como más profesional la cosa a mi izquierda tenemos a max max mercury de dc direct en el centro tenemos esta espectacular figura transparente que se llama omak de infinity crisis y por último tenemos de mafarlane al señor as a sign one ahí tenemos que vamos a hacer en este vídeo este brazo de este personaje se le rompió el pino pasador lo voy a dejar fijo recuerden que este producto no es un pegante pero si lo bajar fijo es este quiero dejarles a esta parte del tobillo más rígido para que no se me venga de frente igual pasa con este señor quiero que estas partes que más fijas entonces como ya les he dicho hay que limpiar los excesos unas goticas no más entonces nos vamos con este personaje vamos a aplicar yo creo que es mejor con la pieza puesta recuerden secar en la posición que deseamos no mejor de hagámoslo sin la pieza puesta recuerde que es una gotica dos goticas y sale limpiar los excesos dejar secar por 72 horas aproximadamente este brazo va a quedar de esta forma tal cual quiero que así se quede así correcto si queremos aplicar un poco más de la solución por acá lo podemos hacer unas goticas como pudieron ver se van los excesos saquémoslos para que no que no quede no que queda como una película transparente sobre la pieza sobre la articulación y lo dejamos secar seguimos con este mansito este queda más fácil porque aplicamos precisamente en el huequito del pasador una dos goticas una dos goticas el producto recuerden que es el aroma es muy suave muy sutil y es incoloro lo dejamos en la posición que queremos que va a ser así ahorita lo seco acostadito igual seguimos con este personaje en el huequito de la articulación articulamos un poco para que el producto penetre secamos excesos para que la figura después no me quede brillante lo podemos hacer también de este lado articulamos articulamos limpiamos excesos articulamos secamos excesos para que la figura no quede con una película no es que se manche pero si queda una con una película transparente y recuerden dejar secar en la posición que queremos que quede la figura preferiblemente acostada para que no se vaya a mover y se me seque en esa posición listo bueno entonces vea eso es lo que quiero evitar con las otras dos figuras el brazo se movió podemos tenemos 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 tiempo suficiente para volverlo a dejar como y como lo queremos tenemos y eso es todo por el momento después veremos el resultado bueno 72 horas después y eso es todo por el momento pueden buscar o ver más resultados de la solución en youtube como lupiguetes la solución listo creo que pasó la prueba eso es todo por ahora su producto muy económico bueno vendrán más videos más adelante hasta luego